Felices once, son los que les pude bien El primer atapelio de lucha, un aplauso para el joven ¡A la próxima, la última! ¡Visil! ¡Visil a la fiel, se va a estar con toda la mega media! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! El Dede de Copa tiene una de las manos de Opie un saludo de el Plkei ¡Blega la broma de la Buena Vida! ¡Blega la broma! ¡Blega la broma de la Pintu! ¡Opie! ¡Blega la gana! ¡Blega la broma de la R Inveig! ¡Zue la gana! ¡Blega la pie! ¡Blega la pie! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Una gloria! ¡Ok! ¡Una gloria! ¡Vamos a llamar al nuevo movimiento! ¡Eso dice así! ¡Alegrini! ¡Alegrini! ¡Vamos a punto en julio! ¡Alegrini! 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 ¡Vamos a punto en julio! ¡Alegrini! ¡Vamos a punto en julio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!